de la ley de comunicación Renegociar la deuda externa y reformar la ley de comunicación formarán parte de las primeras acciones de gobierno. Lenín Moreno invitó a Julio César Trujillo, Monseñor Fausto Traves, y a once personas más a integrar frente de lucha contra la corrupción. Pues ordenó prisión preventiva y solicitó proceso de extradición en contra de Pedro Delgado por presunto enriquecimiento ilícito. Rendición de cuentas a la nación serán transmitidos por televisión los días lunes. En lo internacional aumentan a ciento sesenta y nueve la cifra de fallecidos por el temporal en Sri Lanka. Además detienen a trece personas involucradas en el escándalo de Odebrecht en República Dominicana. lunes veintinueve de mayo del dos mil diecisiete amigos bienvenidos a su informativo el comercio TV iniciando una nueva semana laboral y para mí es un honor presentar a Javier Gallo quien nos acompañará durante estos días en el informativo estelares un gusto estar con este destacado periodista. Gracias María Fernanda amigos televidentes muy buenas noches bienvenidos a esta tercera emisión de su informativo el comercio TV la mejor información de esta jornada durante aquí en el Ecuador. Así es Javier iniciamos de inmediato el presidente de la república Lenín Moreno en su primer conversatorio con representantes de la prensa pidió colaboración con propuestas que se podrían aplicar para reformar la ley de comunicación. Además dijo que se buscará renegociar la deuda ley de comunicación. Quiero hacer un exhorto a los medios de comunicación a los señores periodistas para que mediante el diálogo logren consensos con el fin de hacer las propuestas respectivas a los cambios que se consideren pertinentes para la ley de la comunicación. Que enviaremos pues nosotros a la asamblea. Ley de frecuencias. Hay procesos que están en avance pero tendremos muchísimo cuidado de que el los procesos sean completamente transparentes. Economía ecuatoriana. De acuerdo a las cuentas que se nos ha presentado existe una evidente recuperación económica. Nosotros trataremos de fortalecerla aumentando la productividad, la competitividad. Fortaleceremos y había manifestado la dolarización con el fin de reducir del déxito fiscal. He solicitado a todos los ministerios que empiecen un un programa de austeridad fiscal. Consejo consultivo productivo tributario. Y estará compuesto por no menos de veinticinco integrantes del sector privado. Se creará un comité ejecutivo de ese consejo que está con que estará compuesto por cuatro integrantes del sector privado y cuatro integrantes del sector público. Todos los nominará el presidente de la república. Deuda externa. Nosotros acudiremos a cualquier instancia que se requiera para poder refinanciar esa deuda. Yo conversé cuando vino el presidente Jinping acá y al adelante la posibilidad de que podamos establecer por lo menos plazos más largos para alivianar recursos para los proyectos nacionales. Ya hemos iniciado las conversaciones con el Banco Mundial con el fin de ver la posibilidad también de alivianar el peso de esa deuda y en el supuesto de que para el desarrollo haya necesidad de nueva deuda pues nosotros acudiremos a las distancias respectivas. Refinería del Pacífico. Una de las formas más efectivas de saber si es que el proyecto va a ser rentable lo pongamos a consideración a los inversionistas. Si aparecen inversionistas pues es que el proyecto es rentable, no hay vueltas que dar. Se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito contra Pedro Delgado. El juez a cargo del caso dispuso la prisión preventiva y la extradición del exgerente del Banco Central. En la Corte Nacional de Justicia a la tarde de este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra Pedro Delgado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito que supuestamente habría ocurrido durante su participación en el directorio del Banco Central. Que parte de un informe de la Contraloría General del Estado que establece que el señor no ha justificado sus ingresos y los montos que se han movido. Aproximadamente un millón de dólares entre bienes supuestamente adquiridos y movimientos financieros. El juez de lo penal, Jorge Blum, acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva de Delgado. El fiscal Carlos Bacamancheno también solicitó cede paso a la orden de extradición del procesado sobre quien pesa ya una sentencia por peculado. Este proceso es independiente de este otro, es decir, son dos pedidos de extradición. Uno el que está en virtud de la sentencia que dictó la Corte y este segundo en virtud de la orden de prisión preventiva que acaba de dictar el doctor. ¿Ha avanzado el primer proceso? Ha avanzado el primer proceso y vamos a impulsar también este segundo proceso. Delgado se encontraría en Estados Unidos en calidad de prófugo de la ley, ya que fue sentenciado en el dos mil dieciséis a ocho años de cárcel por peculado. La defensa del procesado se negó a dar declaraciones. En Quito informó Andrea Valareso. Alfonso Pérez, productor general de Ecuador en vivo, rindió su versión voluntaria en el caso que investiga la Fiscalía tras la denuncia presentada por el colectivo de familiares de los mártires de la hoguera Bárbara sobre las declaraciones emitidas por el comunicador durante las manifestaciones ciudadanas por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en el último proceso, en las que según los denunciantes, Pérez supuestamente promovía la violencia. Además, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, presentó un oficio en torno a esas declaraciones. Una vez que analicen todas las pruebas, el juez encargado del caso determinará si se inicia o no un juicio penal. Esa fue una intervención callejera, un momento donde había mucha gente. Una noche frente al CNE hice una intervención en donde estaba exigiendo que se cumpla con la voluntad del pueblo. No sabíamos todavía, no se habían pasado las impugnaciones, no sabíamos quién había ganado las elecciones y el pueblo de Quito estuvo en las calles protestando porque se hagan todas las... que se den paso a todas las impugnaciones que pudieran haber de parte de la candidatura de Guillermo Lazo. Y en esos días en que no... en que estábamos en espera de que se dé trámite a las impugnaciones es que se produce este discurso. De manera que esto es una... un discurso que yo di exigiendo que se respete el derecho de los ecuatorianos a elegir presidente. En temas económicos, el gobierno anunció que buscarán renegociar los contratos petroleros. Analistas aseguran que la decisión es acertada, pero habrá que esperar a ver si las empresas acceden a una revisión de sus contratos. El anuncio lo realizó el ministro de Hidrocarburos. Ecuador buscará renegociar los contratos con las empresas petroleras. Buscar mejorar las tarifas que las compañías, algunas de las compañías tienen para ponernos en valores más razonables. De forma paralela se implementará un mecanismo para mejorar la producción y reducir los costos. Tenemos que continuar mejorando los costos de producción. Hay que tratar de producir los campos donde el costo es menor y reducir la producción en los campos donde el costo es mayor. Para Luis Calero, experto en temas petroleros, la decisión del régimen es acertada. Buscar renegociar los contratos con las empresas es positivo para tratar de mejorar las condiciones económicas para el país. Creo que sí es necesario revisar porque las tarifas que el Estado habría reconocido en la gestión anterior estarían muy por encima de los costos de producción. Él asegura que la renegociación no será fácil, que se deberán buscar los mecanismos de negociación más beneficiosos tanto para las petroleras como para el Estado. Estamos bien con los anuncios que se han hecho y veamos en la práctica qué sucede. Asegura que la renegociación realizada por el anterior gobierno no fue beneficiosa, pues si bien se consiguieron más recursos para el Estado en épocas de alto precio del petróleo, actualmente el Estado ha perdido recursos indispensables para la economía. Desde mi punto de vista no era conveniente para el Estado ecuatoriano esa renegociación en los términos que se efectuó. Cuando los precios del petróleo caen, nos percatamos que el Estado ecuatoriano asumió el riesgo del precio del petróleo y las compañías petroleras no. Ellas con su tarifa cubrían sus costos, obtenían su utilidad independientemente del precio del petróleo. Aún no se han notificado por parte del régimen las fechas en las que arrancará esta renegociación, pero se espera que empiece de manera inmediata. Informó Javier Gallo. Además, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se creará un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. Mencionó a quienes formarían parte de esta instancia entre miembros de la sociedad civil, la iglesia y el gobierno. El anuncio lo hizo el primer mandatario, Lenín Moreno, la mañana de este lunes, durante un conversatorio con los medios de comunicación desde Carondelet. Vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, que vamos a iniciar inmediatamente la conformación de un frente de lucha, de transparencia y lucha contra la corrupción. Ante este anuncio, con sorpresa tomó Monseñor Fausto Taves, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de que él formaría parte de este frente de lucha contra la corrupción. A mí me ha tomado de sorpresa y no sé todavía, no me ha dicho oficialmente nada, sin embargo yo le felicito al señor presidente y tengo que decirle también que debo consultar con la Conferencia Episcopal, porque yo representaría a la iglesia. Junto a Monseñor Taves estarían 12 personas más de la sociedad civil y de gobierno. Entre estos nombres además resalta el de Julio César Trujillo, quien forma parte de la autodenominada Comisión Cívica Anticorrupción y que fue enjuiciado por el contralor Carlos Pollitt por el presunto delito de calumnia, demanda que luego fue desistida. Hago la invitación cordial a todas estas personas, el frente de lucha de transparencia y de lucha contra la corrupción puede empezar a funcionar inmediatamente. Culminó explicando que esta comisión buscará que Ecuador obtenga la lista de funcionarios vinculados en el caso Odebrecht, así como en la promoción de valores como la transparencia y la honestidad. En Quito informó Adriana Rojas. Se genera el primer desacuerdo entre el gobierno nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, por el pedido de amnistía e indulto. Desde el régimen se da una cifra, mientras que la Conalle dice que recién presentará el listado. De las 114 personas que han planteado, 56 personas no tienen ninguna causa en la administración de la justicia. Estamos hablando más de la mitad. No están procesados en ningún lado. 31 casos que podrían recibir amnistía de la información previa que nosotros hemos revisado. Incertidumbre dice existir en la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, por estas declaraciones de Paola Pavón, secretaria de la Gestión Política. Realmente nos desalienta mucho. La semana pasada el presidente de la República dijo que nos va a dar buenas noticias. Y estábamos las familias, las madres, los hijos, estábamos muy contentos de sus palabras. Cuestionan a la secretaria de Estado porque dicen todavía no existe una lista oficial y que esta recién la presentarán este martes en la Asamblea Nacional y Presidencia de la República. Ahora Paola Pavón, sin ni siquiera haberle presentado la lista, ya nos da una respuesta reduciendo a un número limitado. Nos pide seriedad, pero nosotros le pedimos seriedad a ellos. Listado que de acuerdo a la Conalle sumaría alrededor de 178 pedidos de amnistía e indultos. Pero también la derogatoria de los decretos que criminalizan la protesta social que están estipulados en el COI, como ataque y resistencia, paralización a servicios públicos, incitación a la discordia, entre otros. Solo aproximadamente entre el 80% del listado que nosotros tenemos estarían por ataque y resistencia. Son temas que en este momento no están en manos del Presidente de la República. Los casos de amnistía tendrían que ser resueltos en la Asamblea Nacional. Los procesos que están en este momento en Fiscalía tendrían que ser resueltos en Fiscalía. Y los otros casos que están en la Administración de Justicia, lo que obviamente el Presidente de la República, con todo el respeto, sin hacer intromisión en las funciones del Estado, pedirá que se aplique el principio de celeridad. En los casos en que hay condiciones, estoy segura que la Asamblea Nacional tendrá la apertura y la posibilidad de revisar. Y un grupo de indígenas se moviliza a Quito para sumarse a las acciones programadas por la Conalle para presentar el pedido de amnistía de quienes se considera son perseguidos políticos, dentro de lo que señalan un proceso de criminalización de la protesta social. Hasta Puerto Latazá, cerca de Canelo, salieron indígenas del pueblo originario quichua de Sarayacu, navegando durante seis horas por el río Bobonaza. El objetivo, acompañar a la movilización indígena que se realiza este martes 30, convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle, que pretende presentar ante la Asamblea su propuesta de amnistía a favor de personas judicializadas, dentro de lo que consideran la criminalización de la protesta social. Nuestros líderes, nuestros compañeros, defensores de la naturaleza, defensores de derechos humanos, quienes están procesados y sentenciados injustamente. Junto a los Sarayacus irán a la capital delegaciones de otras provincias amazónicas que respaldan este pedido. En ese sentido, nosotros el día de mañana estaremos presentes en la ciudad de Quito para poder exigir, porque sin amnistía no hay justicia. Sobre los resultados que podría arrojar la gestión ante el legislativo, hay un optimismo moderado, por lo que de fracasar implementarían otras acciones. La lucha continúa en todos los espacios necesarios. La lucha ha sido por la implementación de la minería a gran escala. Aquí en el centro sur amazónico es por la ampliación de la décima primera ronda petrolera. Y en los otros espacios, justamente ha sido por los derechos, ¿no? Algunas organizaciones que reclamaban derechos con movilizaciones. Son 18 sentenciados que buscan el indulto y 132 la amnistía en el país. Desde la provincia de Pastaza, informó Carmita Argotti. En otros temas, diversas reacciones se genera el proyecto de ley que busca regular el uso de redes sociales. Desde la organización de usuarios digitales dicen que podría vulnerar la libertad de expresión en el país, mientras que para el jurista y exasambleísta Ramiro Aguilar, la ley debe existir. Una vez que el proyecto de ley esté en manos de la Asamblea, se registran las primeras reacciones. Desde la organización de usuarios digitales se afirma que este proyecto de ley que busca controlar las redes es inaplicable. Se está atacando muy específicamente a las opiniones a través de redes sociales, o en este caso lo que se trata de normar es discriminación y odio, pero también se está estableciendo un proceso paralelo y único para Ecuador respecto a corporaciones que han que entienden a todo el mundo. Que tratar de controlar las redes ha sido el afán del gobierno anterior, que esto podría poner en riesgo la libertad de expresión. Definitivamente termina siendo amenazante para la libertad de expresión, insisto, o sea, va a fomentar la autocensura dentro de lo que son las redes sociales e internet, sabiendo que existe una ley tan controladora y tan observadora de lo que hacemos cada uno de los ciudadanos en redes sociales. Pero para Ramiro Aguilar el tema de la libertad de expresión en esta ley no está en juego. Dice que es una cuestión más a fondo. De lo que se trata es de aceptar o no romper el anonimato en las redes. ¿Se debe romper el anonimato en las redes sociales cuando se está cometiendo un delito? ¿Quién debe hacerlo es un juez, no una autoridad administrativa? Dice que una ley debe existir, pero no bajo los parámetros del proyecto enviado a la asamblea. Pero no se puede ni tener un registro de quiénes son los usuarios digitales, es absurdo. No se puede permitir a una autoridad administrativa el develar el verdadero dueño de la cuenta, sino que un juez pondere. Asegura que es necesario dejar abierta la posibilidad de que la persona que se vea afectada por un caso de odio o discriminación pueda acceder a la justicia para que ésta aplique la ley. Para permitirle al afectado por la difamación a través de las redes sociales, saber quién es el dueño de la cuenta. Desde usuarios digitales se afirma que es indispensable un diálogo abierto en torno a este tema, pero tal como ha sido concebido el proyecto, es inviable. Por ello, piden que la asamblea lo archive. Para nosotros la mejor forma de tratar esta ley es que es el archive. Son las reacciones que se registran en torno al polémico proyecto que busca controlar las redes sociales para evitar el odio y la discriminación, informó Javier Gallo. Seguimos con temas de carácter legislativo. El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea dio a conocer parte de la agenda de trabajo. Explicó que se trabajará en la reforma de algunas leyes. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Legislativo, Augusto Espinosa, explicó que se mantendrán constantes diálogos de participación con los distintos sectores. Sin embargo, dijo que solo se lo hará con instituciones legalmente establecidas, lo que dejaría fuera a la UNE, según lo declarado por Espinosa. La relación de la comisión tiene que ser institucionalizada. La UNE como organización social no existe, nunca fue sindicato tampoco, fue una organización social quien cumplió con determinadas normas. Explicó que se priorizará por el tratamiento de cuatro leyes. La Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley de Educación Intercultural, la de Economía Social de Conocimientos y la de Cultura. Las dos primeras tendrán reformas. Es fundamental una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y de esta manera abrir la posibilidad de la creación de estas universidades técnicas y tecnológicas que fueron oferta de campaña del presidente Lenín Moreno. Con respecto al anuncio que realizó el primer mandatario Lenín Moreno la semana pasada de devolver la educación intercultural a los pueblos y nacionalidades indígenas para que estos definan la malla curricular, expresó que lo que se intentará será buscar un consenso para la reforma. Se deba hacer es ampliar los niveles de participación de los sectores indígenas en las definiciones del sistema de educación intercultural bilingüe. La comisión tendrá listo en las próximas semanas el plan estratégico para este periodo legislativo, informó Alison Corral. Mucha atención, un hombre de 40 años de edad fue detenido por la policía tras intentar matar a su esposa con un cuchillo. El hecho ocurrió en la provincia de Manaví. Fueron 45 minutos de terror los que vivió Elisa cuando su esposo de 40 años la tomó de rehén, la golpeó y con un cuchillo amenazaba con quitarle la vida. Todo ocurrió en su vivienda ubicada en Montecristi en la provincia de Manaví. Pedí auxilio, que me auxiliaran porque él me iba a dar con el cuchillo. Con ese me tenía que me iba a matar. Él empezó a pegarme porque no entraba adentro. Me insultó, me dijo de todo. Él tenía un gancho y dijo que con ese gancho me iba a guindar del techo. Una vecina alertó a la policía. También recibió amenazas de muerte y en su casa aún están las piedras que fueron lanzadas por el ahora detenido. Yo tengo temor que puede venir y salir el man de la cárcel y a venirme a ascender la casa con mis hijos. Tácticas de la policía aplicaron un modelo internacional que se ejecuta en la liberación de personas retenidas. Él realiza una negociación previa para tratar de impedir que se efectúe el acto de detenido, logrando con el personalismo que tiene, alejarlo de la víctima y proceder a la incursión. Por este hecho, Emilio A, de 40 años de edad, fue detenido bajo el cargo de tentativas de femicidio. Pone el cuchillo en el cuello, además la había arrastrado, tiene hematoma, el médico le puso un día de discapacidad. Hace poco había salido de la cárcel, según se informó, sería reincidente en el mismo delito. Porque él siempre me decía que se lo denunciaba, él salía de la cárcel y me hacía picadillo y me mataba. Por eso yo nunca cogía de ponerle denuncia. Espera que el proceso continúe y su victimario sea castigado. Algún día llega a salir que no se acerca a la casa. Es lo único que pido. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Ahora les contamos que un hombre se libró de ser linchado por un grupo de personas quienes lo acusaban de presuntamente asaltar a mano armada a uno de los comerciantes de un mercado de la capital. Este es el instante en el que el hombre acusado de ser el presunto autor de un asalto a mano armada, el sacado de ese inmueble ante un grupo de personas enardecidas e indignadas que intentaban lincharlo. Todo habría ocurrido en un mercado en el sector de la Kennedy al norte de la capital, donde un comerciante de mariscos al parecer fue sorprendido por dos personas, uno de ellos aparentemente armado. Con la cabeza completamente ensangrentada por las heridas que le habrían causado, al golpearlo con el arma de fuego, comenta que intentó resistirse lo que más pudo. Ante sus gritos, comerciantes y moradores del lugar acudieron a su auxilio. Los presuntos antisociales, al verse descubiertos, habrían emprendido la huida, siendo perseguidos por decenas de personas hasta este inmueble. Y antes de que pudieran ingresar a la vivienda para sacarlos, llegaron agentes de la policía, quienes intentaron controlar los ánimos. Han vivido un intento de robo, al momento han ingresado al domicilio y ya se ha logrado capturar al posible causante de este ilícito, las investigaciones van a continuar. Hasta el lugar llegaron agentes del grupo de operaciones especiales GOEL Criminalística, quienes al realizar la inspección del sitio, solo habrían encontrado a uno de los acusados. No se encontró a ninguna otra persona más, aparte de la que ya sacamos de este momento el interior del domicilio. Logró fugar. Se logró identificar en el interior del domicilio un arma de fuego tipo revólver, eso ya va a ser ingresado como evidencia. Luego de haber sacado al sospechoso para ser trasladado a la unidad de pregancia para las efectivas investigaciones, ciudadanos se enfrentaron con los uniformados. Pues decían querer destruir una motocicleta que aludían era propiedad del hoy detenido, lo que fue evitado por los gendarmes. Un trabajo en coordinación entre la Interpol de El Salvador y la Dinased del Ecuador logró la detención de Luis Enrique de R, el segundo implicado en una investigación por tentativa de asesinato durante una riña en el Estadio de Barcelona. Tuvo una perforación de 5 centímetros, 5 centímetros en los pulmones, entonces estuvo al borde de la muerte y gracias a la voluntad de Dios, le está bien. Aún nervioso por el vulnerable estado de salud de Stalin, Josué de 23 años, el padre cuenta que su evolución ha sido satisfactoria, en la medida de lo posible. Él está ya estable, solamente está en recuperación física y psicológica. En terapia. En terapia. Fue una de las 41 víctimas de una gresca entre dos hinchadas de un mismo equipo, el 5 de febrero. A través de los videos de seguridad y fotografías publicadas en las redes sociales, agentes de la Dinaseda aprehendieron a uno de los implicados y tras una audiencia de vinculación, el 24 de mayo anterior, la Fiscalía solicitó orden de prisión en contra de Luis D.R. Y el día de ayer informan sobre el ingreso de este ciudadano hasta el aeropuerto de la República de El Salvador. Por tal razón, este ciudadano es negado su ingreso a este país, es deportado hasta el Ecuador. Según las autoridades, el segundo detenido en este caso había salido de Lima, Perú, vía aérea. Logró desaparecer del mapa fronterizo antes de lo previsto. Había obligado pues abandonar el país clandesinamente por vía terrestre, por eso no existía ningún registro a través de la demigración. Serán procesados por el delito de tentativa de asesinato que según el COIP es sancionado con una pena que puede ser de ocho y hasta diecisiete años de prisión, si hay agravantes. Apoyándonos además en entrevistas, en versiones debidamente realizadas en Fiscalía de testigos presenciales. Hace pocas semanas volvió a trabajar, pero igual debe acudir a las terapias. Le asestaron tres puñaladas, que lo dejaron dieciocho días en coma. Bueno, eso es lo que se quiere, la sanción, que se siente un precedente, porque imagínese si mi hijo hubiera muerto. Y por eso ha preferido no volver al estadio, aunque desde la casa no se pierde en ningún partido, informó Jorge Escobar. Recorremos el país en Babaoyo, provincia de Los Ríos. La policía desarticuló una presunta banda dedicada al sicariato. Varias armas fueron decomisadas en los allanamientos. Los motorizados llegaron en su huida hasta el ingreso del terminal terrestre en Babaoyo, donde se impactaron contra un bus interprovincial. Uno de los ocupantes del liviano vehículo huyó y el otro fue detenido. En el lugar quedó el arma de fuego con silenciador que habrían utilizado minutos antes al disparar contra un ciudadano que se movilizaba en un auto por el ingreso sur de la ciudad. Lo dejaron herido y emprendieron la huida. No es un modus operandi que se ha visto realmente, pero en este caso específico sí llama la atención prácticamente la forma y los medios utilizados por los ciudadanos que atentaron contra la víctima que se encuentra. Felizmente ya recuperamos. Tras conocer el hecho, la Policía Nacional realizó varios allanamientos donde encontraron armas de fuego que ahora son investigadas para saber si tienen relación con otros delitos. En estos allanamientos la Policía detuvo a una mujer en cuya vivienda se encontraron otras armas de fuego. Hay que comisar cuatro armas de fuego, tres tipo revólver y una tipo carabina. La Policía Nacional habría logrado con estas detenciones desarticular una presunta banda de sicarios, pero están tras los pasos de otros integrantes. Hemos logrado incautar una gran cantidad de armas de fuego que dan cerca de una decena, lo que afortunadamente representa para la población menos muertes violentas. Los detenidos recibieron prisión preventiva tras la audiencia, informó Oded Camacho. En la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, se registró un aparatoso choque que provocó el volcamiento de uno de los vehículos involucrados. Un niño resultó herido. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el barrio Obrero de Puyo, entre dos automóviles Chevrolet-Aveo que colisionaron en una intersección. Lo fuerte del impacto provocó el volcamiento de uno de los vehículos. A pesar de ello, según testigos, solo dejó herida a una menor de edad. La niña sí estuvo golpeada. La niña estuvo bien golpeada. No sé cómo estaría, pero sí sangraba por el oído. El conductor del otro vehículo, involucrado, dice que quien manejaba el otro carro no respetó el disco pare que hay en el cruce, lo que ocasionó el incidente. Producto del carro, la velocidad del carro, se da una vuelta de campana, lo que le dan cero y cae patas arriba. Efectivos de la policía acudieron al lugar a recabar información a fin de determinar las causas del choque y establecer responsabilidades. Existe una persona herida, una ciudadana de nombre de Ximena Barrio Nuevo Jurado. Vamos a verificar el estado de la ciudadana. También llegaron miembros del servicio de investigación de accidentes de tránsito SIAD de la policía. Vecinos del lugar dicen que resulta impostergable se coloquen semáforos en ESA y otras intersecciones del sector, escenarios de varios accidentes que en algún momento pueden ser mortales. Aquí se han solicitado los semáforos, no han solicitado la mancomunidad. Ahora que aquí hay accidentes, si pasan un mes a otro mes, accidentes. En fin, un accidente con felicidad que pudo tener consecuencias mucho más graves. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotty. Por otro lado, durante el feriado varios accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos de la capital. Un hombre de 27 años y una mujer de 25 fallecieron tras estrellarse en Avenida Simón Bolívar. Durante este feriado, por el 24 de mayo, se registraron varios accidentes de tránsito. La noche del pasado 25 de mayo se produjo un choque entre un auto y un camión recolector de basura en la avenida de Los Granados, Ishuara. Producto del accidente, tres hombres de 22, 25 y 27 años resultaron heridos, mismos que fueron atendidos por los paramédicos. Los autos involucrados en el choque fueron trasladados a los patios de retención vehicular en Calderón. Los pacientes fueron retirados con maniobras de estricación. Todos estuvieron, todos están estables. Asimismo, la tarde del pasado 26 de mayo, un auto chocó contra dos vehículos y luego se estrelló en la avenida Simón Bolívar a la altura del croque. Aparentemente, el conductor del carro implicado habría estado bajo los defectos del halcón. El hecho registró tres personas heridas. La madrugada del pasado sábado 27 de mayo, un vehículo cayó 50 metros al fondo de una quebrada en el sector del Lumbici. Producto del accidente, un hombre de 22 años resultó herido tras sufrir policontusiones leves. Asimismo, siete personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del viernes en la avenida Colón, unos metros al occidente de la avenida 6 de diciembre. Al parecer, dos vehículos se habrían impactado de frente en la intersección de ambas avenidas. Los heridos fueron extraídos por paramédicos de la institución y estabilizados. Posteriormente, fueron trasladados a diferentes casas de salud. Y la noche creo que empieza, como es feriado, la gente creo que empieza a tomar en exceso y a conducir en estado de embriaguez. Ya en horas de la mañana del domingo, en la avenida Simón Bolívar y Pedro Bustamante, en el sector de Pueblo Unido, se registró el estrellamiento de un vehículo que funcionaba como taxi contra un poste. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellos, dos menores de edad. Los heridos en su mayoría presentaban politraumatismos. Había que descartar cualquier lesión en tejidos blandos, por lo que fueron trasladados a un hospital de manera urgente. Informó Patricia Aldaz. Cambiamos de tema. Este jueves el IVA disminuirá del 14 al 12 por ciento. Los comercios se preparan para la puesta en vigencia de esta medida y explican que los precios de los productos podrían rebajar. Este jueves el impuesto al valor agregado IVA bajará del 14 al 12 por ciento. Esta medida fue implementada en junio del año pasado cuando entró en vigencia la ley solidaria, que tuvo por objetivo apoyar a las provincias afectadas por el terremoto. Según el Servicio de Rentas Internas, expresó que con esta ley se logró la recaudación de más de 600 millones de dólares. Como ciudadanía debemos pedirles también que los precios ya deben considerarse y deben bajarse, puesto que la tendencia es posible que la sigan las personas marcándolos con ese 14 por ciento o que los precios se queden estancados en ese punto. La gente antes llevaba en cantidades, ahora lleva más detallista, esperando que bajen los precios de los productos. Esta medida se une al desmontaje de las salvaguardias que, a diferencia del IVA, no tendrá un efecto inmediato en la disminución de precios de los productos. Los comerciantes explican el por qué. Siempre dura un proceso, porque hay stock, hay inventario en cada bodega, pero yo creo que en unos 15, 20 días tiene una eliminación y los precios ya comienzan a estabilizarse. Sin embargo, la baja de precios debería ser automática con la disminución del IVA. Algunos comerciantes expresan que con ello tendrán un respiro, pues en muchos casos asumieron los dos puntos del incremento. Comerciantes de mayoristas, en muchos de los casos hemos tenido que absorber el IVA cuando subió. Pero el SREI aclara que los contribuyentes, cuya actividad económica es la comercialización de bienes, que adquieran productos con tarifa del 14 de IVA hasta el 31 de mayo, si aún tienen en stock, el 1 de junio deberán comercializarlos con el 12%. Los dos puntos del IVA que pagaron serán considerados como crédito tributario a su favor en la declaración del IVA. Tengo información de que las facturas que tengan el 14% ya escritos por imprenta, se nos va a permitir un plazo más para seguir facturando con estas facturas del 12%. Es importante también recomendar que los productos víveres, por ejemplo como aceite, arroz, granos, no cargan IVA, entonces con eso no se afectará el porcentaje del IVA, seguirán los precios iguales. Por su parte, la Superintendencia del Poder de Mercado, con el fin de que se cumpla la reducción del IVA y la eliminación de los aranceles en ciertos productos, puso a disposición de la ciudadanía una aplicación en donde se deberán llenar datos como el nombre del local, la dirección del tipo de producto, el nombre de la marca, el precio y adjuntar una fotografía en la que se pueda verificar el precio. Nosotros tenemos un departamento que se llama Derechos del Contribuyente, en el cual nosotros podemos realizar vía internet o físicamente las denuncias, por lo tanto estaremos abiertos a realizar todo tipo de controles posteriores para que podamos verificar si efectivamente se están dando estos abusos. Informó Alison Corral. En noticias locales ya se cumplió 30 días para que los moradores de San José del Condado tengan una respuesta a la propuesta de expropiación de sus predios por el proyecto Quito-Cales. No obstante, el cabildo asegura que los diálogos siguen abiertos. Angustiado, así es como dice sentirse el representante del barrio San José del Condado, el doctor Patricio Molina, pues asegura que él, junto a sus vecinos, están a la espera de la acción que tomará el municipio de Quito respecto a las expropiaciones que se planean hacer en su sector para el proyecto Quito-Cables. Me indicaron que ellos en cuatro días depositarían el valor catastral en el contencioso administrativo y que tendríamos de semana a semana y media para abandonar nuestras propiedades y que si no lo hacíamos ellos simplemente enviaban la fuerza pública. Han pasado 15 días y hasta el momento no tenemos la más mínima información. Para Juan Pablo Solórzano, gerente subrogante del EMOP, quienes esperan la respuesta son ellos, pues asegura que el municipio está abierto al diálogo para llegar al fin a un acuerdo. Todavía tenemos estos unos ocho predios que todavía mantenemos esa esperanza de lograr llegar a una mediación o un acuerdo con los afectados. No obstante a decir de Molina, no habrá tal y explica, ya han planeado una estrategia para cuando el municipio, según dice, llegue a desalojarlos. Estamos dispuestos a encadenarnos desde donde se nos piensa expropiar todo el cordón. Hemos hecho los simulacros con los vecinos. No permitiremos que el municipio ponga piedra alguna en este sector mientras no escucha a la comunidad. Se tenía previsto que según la ley en un máximo de 30 días los moradores de San José del Condado den una respuesta de si aceptan o no alguna propuesta del cabildo o él mismo podría tomar acciones como la expropiación forzosa en el sitio. Los 30 días ya culminaron, pero Solorza no asegura, sin dar límites de tiempo, que los diálogos se irán. En Quito informó Andrea Urbe. Los moradores del sector de Nueva Aurora en el sur de la capital solicitan ayuda para un grupo de perros callejeros que deambulan por la zona. Solo basta con recorrer las calles del sector Nueva Aurora al sur de la capital para descubrir uno tras otro los rostros del dolor, el hambre y el abandono. Estos perritos sufren de la indiferencia de quienes transitan por el lugar. Aunque existen momentos en que una luz de esperanza aparece al final, alguien se interesa y trata de ayudar. Yo trabajo así aquí hace un mes y les he visto muchos perritos que están en la calle. Entonces esa ha sido mi preocupación y me da mucha pena verles aquí. Entonces he dado comida, pero a mi alcance también, porque son bastantes. Tienen comida, no tienen protección de lluvia, están descuidados. Muchas veces les hemos visto a perritos que están enfermos. Realmente nosotros les hemos ayudado en la parte de lo que es comida cuando se ha podido. Pero en realidad hay bastante perrito abandonado. Entonces sí quisiéramos hacer un llamado a la comunidad y a alguna fundación o a alguna institución que nos pueda ayudar con eso. Lamentablemente son más de 20 perritos los abandonados, a su suerte aquí. Y Rocío Núñez no posee los recursos para salvarlos a todos. Ya me ahorro animal, pero me hicieron, llenaron la solicitud por internet, pero no he tenido respuesta. Entonces por eso acudí a ustedes, para que por favor, ustedes por medio del canal les ayuden a ver si es que hay alguna institución que les pueda ayudar y les rescaten de la calle. Hay algunos que sufren por la edad, otros a quienes ya se les ve los huesos por la falta de comida. Los casos son diversos. Hay una perrita que está ahí, justo le tomé una foto y está preñadita, está a punto de ya tener sus cachorros. Aunque no pueden mantener a los peluditos, ofrecen colaborar para su rescate y su alimentación. Yo no, o sea, yo vivo en Quitumbe, pero vivo en un conjunto habitacional. Entonces para mí sería imposible yo llevarles, pero si es que hay alguna fundación que por favor les ayuden, yo les pediría de favor que lo hagan porque sí, da mucha pena. Aquí se mueren del frío, del hambre. O puedo colaborarles en comidita mensualmente para que ellos no estén en la calle. Ellas guardan la esperanza de que alguna fundación pueda colaborar con esta causa y les den un futuro mejor a todos estos peluditos que corren a su suerte en esta selva de cemento. En Quito informó Andrea Valareso. Amigos televidentes, acompáñenos a conocer la historia de Marixa, una mujer que perdió su pierna derecha en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor ebrio. Ella tiene tres hijos que mantiene sola y necesita de nuestra ayuda para encontrar un trabajo. Nostálgica y con algo de tristeza, Marixa recuerda aquel día hace seis años en el que la vida le dio un giro total. Ella estaba embarazada de su segundo hijo y tenía el mayor de la mano. Se encontró con una amiga de la infancia en una vereda en el barrio de Chahuarquingo y empezaron a conversar de la vida y sus sueños, sin imaginar que minutos más tarde todos esos sueños se verían detenidos. Así perdió su pierna derecha y la izquierda quedó gravemente herida. Gracias a Dios, asegura, su vida y la de sus hijos seguía. Ellos no habían sufrido daños, aunque ella ya no sería la misma jamás. Un año pasé en silla de ruedas y ahí fui poco a poco que me fueron haciendo terapia, me lo dejé en espejo y ahí me dieron la prótesis. Un año y medio así, un vestido que volví a caminar así. Entonces inició un proceso largo de recuperación. El supuesto culpable se comprometió a brindarle una indemnización para ayudarla. Sin embargo, esa ayuda jamás llegó. Su sueño siempre fue ser una profesional. Le encantan las computadoras, pero la falta de recursos económicos ha truncado ese sueño. O sea, mi papá no me pudo meter a estudiar. Sí, pero yo ya en este tiempo me metí a estudiar, ya estudié noveno, decimo, estaba en el primero, de bachiller, o sea, en cuarta curso, pero me tocó retirarme. Esto, sumado a su condición, le ha dificultado encontrar un empleo para mantener a sus pequeños. Es que ando buscando ya trabajo ya desde mucho tiempo. Igual en el CONA ha decidido dejar un carpeta y así, pero no, porque dicen que sacas para todo trabajo si necesitas hacer bachiller. Por eso ahora acude a este su noticiero de la comunidad, con la esperanza de que uno de nuestros amigos televidentes pueda ayudarla y brindarle la oportunidad de trabajar. Un empleo, eso es lo que más pido, un empleo, porque ya tendría ya para darse un ciclo. En Quito, con imágenes de Luis Fernández, informó Andrea Valareso. Siete de la noche, treinta y nueve minutos, un equipo de Televicentro viajó hasta San Lorenzo, que es un cantón fronterizo. Por su ubicación geográfica, ha sido y es utilizado por organizaciones delictivas para cometer diferentes delitos. En lo que va del dos mil diecisiete, se han registrado ocho muertes, todas relacionadas a violencia social. Esta es la primera parte de nuestro reportaje. Cae la noche y de acuerdo a la georeferenciación del delito, las unidades policiales se despliegan a diferentes puntos de la ciudad, así como a las salidas y entradas del cantón. La lluvia no es obstáculo para cumplir con el cronograma establecido. Muchas veces quienes buscan evadir los controles aprovechan el mal clima para delinquir. En cuanto a muertes violentas, tenemos lo que va del año es ocho, pero estos ocho no se deben a violencia criminal o a bandas que están dedicadas al sicariato y extorsión, más bien vinculadas por violencia social. Las acciones están planificadas, tanto servicio urbano como unidades de élite, entre ellas el grupo GEMA se despliegan a puntos estratégicos. Este tipo de trabajos preventivos dan buenos resultados, especialmente en el decomiso de drogas. Incautar sustancias sujetas a la fiscalización, de igual forma los precursores químicos que pueden circular hacia el vecino país, las armas. Lo que buscan es bajar la percepción de inseguridad. Las visitas a los centros de tolerancia son sorpresivas, básicamente a revisar documentos tanto a clientes como a trabajadoras sexuales. Las novedades aparecen. En este prostíbulo encontraron a ciudadanas colombianas y venezolanas laborando sin los documentos en regla. Se les dio un plazo para que legalicen su situación. Plan de noche segura, mega operativos, en el cual son para el beneficio de contrarrestar, tratar de disminuir el índice delincuencial. Por acá saben las autoridades que el principal problema es el ingreso de ciudadanos del vecino país, unos que llegan a divertirse y abastecer de productos, mientras otros, con intenciones de acabar con la tranquilidad de los habitantes de San Lorenzo. No vamos a permitir que ningún extranjero o ningún hermano colombiano venga a tratar de delinquir aquí de nuestro, a crear sobra, a crear desestabilidad. A voz baja comentan que viven algo más seguros, como que para ellos es mejor no decir nada que vivir asustados. Sobre delitos como las conocidas vacunas, secuestros extorsivos, les suena pero prefieren el silencio, mientras las autoridades aseguran que no hay denuncias sobre dichas acciones. Estamos vigilantes a que las personas cumplan, ¿no? La ley se ha hecho para cumplirla y para respetarla. La productividad del Distrito de Policía de San Lorenzo se refleja en las siguientes cifras. 17 armas de fuego decomisadas, además de 6 armas blancas, 332 municiones y 2 granadas tipo limón, en lo que se refiere a droga incautada, una tonelada y media de clorhidrato de cocaína y 113 kilos de marihuana. Ha permitido disminuir notablemente un 18% la reducción en delitos aquí en el cantón. De madrugada también hay que pasar revisando discotecas y bares, sobre todo para que respeten los horarios de funcionamiento. En la frontera norte, con cámara de Omar Flores, informó Iván Casamen. Fomento de una pausa en el Comercio TV, amigos, y más adelante, nueva jornada de intensas protestas en Venezuela. Se registran más heridos los detalles al regresar. Es todo, amigos televidentes, nos despedimos, esperamos haber compartido toda la información que has generado durante este día. María Fernanda, hasta el día de mañana. Así es, Javier, muy buenas noches, siempre conectados, amigos, en elcomercio.cointvc.com.se. Un buen inicio de semana, un abrazo. Hasta mañana.